Buenas, buenas gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en el legendario Hero Revolution en un juego de Naruto 2023, como siempre en la descripción del video voy a dejar. En el descarajón, mis redes sociales, código, grupo, whatsapp y canal de Twitch donde estremeo todos los días entre las 8 o las 9 de la noche a ver el Uruguay y Argentina. También cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, por favor, que no sea un insulto. Siempre más que bienvenido y siempre te voy a responder. También, si te gusta este tipo de contenido o simplemente me quieres dar una mano para que yo pueda llegar a más personas porque en la columna de YouTube, cuanto más me gusta tenga el video, tanto el directo como este video a más personas yo puedo llegar porque es así como lo recomienda, por favor dale un buen like, suscríbete y campanita con la presentación. Recuerda que todos los días subo contenido de este, tanto de este como de otros juegos del canal, ¿verdad? Bien, también los invito a ir a mi canal. Lista de reproducción se llama Legendario Hero Revolution como título de este juego y vas a encontrar videos de review de personajes, videos de tutoriales para los nuevos para que no tengan que empezar un servido de cero y se saquen todas las dudas y videos gameplays desde el día 1 hasta el día de hoy todos enumerados y en orden cronológico. Bien, también recuerden que hago directos en YouTube siempre y cuando no haya cortes de luz como ayer en mi país al menos o donde estoy viviendo entre las 9 y las 10 de la mañana, ahora Uruguay y Argentina, ¿ok? Por si se quieren pasar, ahí los espero. Desde ya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por, bueno, por apoyar este humilde canal. De verdad, les estoy muy agradecido. Bien, recemos que hoy no haya cortes de luz y puedas al menos intentar completar el directo, la verdad, o eso es lo que espero. Bien, desde ya, muchísimas gracias, en serio. Sé que lo repito mucho, pero de verdad me ayudan un montón ustedes simplemente viniendo, aunque sea un ratito, al directo. Por eso siempre me gusta agradecerlo por las dudas, ¿verdad? Bien, seguimos. Bueno, esto recuerden que tienen que intentar completarlo antes de irse a dormir, ¿verdad? ¿Por qué? Para no pasarte de la cantidad de recursos que tú tengas disponible. Tan simple como es. Perfecto. Vamos acá a hacerle más barato también. Simplemente por Daily Quest, ¿verdad? Bien. Me ha preguntado varias veces el Lucky Treasure, ¿vale la pena? Sí, lo vale la pena. Simplemente para reclutar el personaje, vale la pena. Ahora, para utilizar estos personajes, si es que ustedes tienen habilitado esto, no. No, simplemente servirían para sacar Speed, por ejemplo. O acá en Ninja School, darles de comer acá en, ¿cómo se dice? Bueno, esto también, pero darles de comer acá en el Team Speed para poder aumentar las estadísticas y el Speed. El Sepultura muy instantáneamente sirve para sacar más poder. Así que sí, ¿valer la pena? Vale la pena para eso. Pero no para utilizarlos, no. Bueno, seguimos. Veamos si podemos subir alguna posición. Lo dudo mucho. Ahora sí, vamos a intentarlo igual. No me sirve de nada atacar los que estén atrás míos. Así que bueno, vamos a intentar a ver si podemos subir alguna posición. Speed, por cierto, por si eres nuevo, significa velocidad. ¿Ok? Hay un video tutorial del tema del Speed y velocidad explicándote todo ahí por si quieres ir a verlo. Incluso hay un video tutorial de poder, de los mejores ninjas. Hay una banda de video tutoriales que les van a servir un montón. Bueno, simplemente tú me haces la molestia de buscarlos, nada más que eso. Les expliqué al principio del video dónde ubicarlos, ¿verdad? Y siempre que vengan a mis directos, si no hay mucha molestia, por favor, denle un me gusta también. A ver si YouTube puede recomendar y yo poder llegar a más personas, ¿no? Recomendar el directo, ¿no? Bueno, acá simplemente utilizamos 18 nichas, ganamos, perdemos, no da la misma recompensa. Tenemos un máximo que se puede saquear hasta 12. Cada 60 minutos te dan una oportunidad. Eso es importante saberlo. Así que como ganando o perdiendo no da la misma recompensa, gástalas todas. Cuando te levantas y cuando te vas a dormir, ¿ok? Perfecto. Seguimos. Ah, no me expliqué si la escuadra arena estaba abierta. Que creo que sí, si no me equivoco. Y sí lo está. Bueno, vamos a ver si alguien nos adopta. Como siempre. Acomodemos la formación. Las bestias. Vamos a ponerlas acá. Perfecto. Y bueno, vamos a ver. Vamos a darle a todos acá. Si alguien nos adopta, genial. Que por ahora solo hay tres. Perfecto. Bueno, lo de Activity, gente, recuerden que esto se reinicia todo, todo, todos los días. Así que es importantísimo no perder los recursos de ahí, ¿ok? Es importantísimo eso. Eso tan cool down. Bueno, vamos a clan, ya que estamos de paso. Donemos, como siempre. Acá háganse una cuenta secundaria para autodonarse. ¿Por qué? Porque lo más probable, porque sí es lo más probable, que nadie, nadie te done. Lo más probable. Así que en vez, mejor andar esperando un milagro. Mejor autodonate y no pierdas, ¿cómo se dice? No pierdas fragmentos al pedo, ¿verdad? Con que la juegue 15 días o 15 minutos con un tesoro y gaste en los eventos donde tú te quieras pasar algo, ya es suficiente. ¿Verdad? Es un buen consejo que te doy. Recuerda que tiene que estar en el mismo servidor, la cuenta y en el mismo clan. Tan simple como eso. No tiene más ciencia que eso, ¿verdad? Seguimos. Sí, recuerden también que los directos yo jugo todos los juegos que subo a diario en el canal, ¿ok? Legendary, Fury Fighter, el de Digital, ¿verdad? Como se dice, el de Super Saga Z, el de Sonic, por ejemplo. Lo que subo a diario siempre los directos los van a ver. Si no los ven en el directo, es porque hubo un corte de luz repentino y bueno, F, gente. F, la verdad, que es lo que hay. Nunca pasa, pero bueno, ayer pasó y bueno, por las dudas, lo aclaro acá por las dudas en el directo. Que si ven que desaparezco es simplemente por eso, nada más que eso. Que si ven que desaparezco es simplemente por eso, nada más que 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 eso. Bueno, vamos por acá. Aparte, gente, como siempre digo, la buena de los directos, que además que pueden retrasar el directo y ir al juego que yo ya haya hecho directo, si es que le interesa un juego que justo ya hice directo y llegan tarde. Es que también pueden sacarse dudas en el directo y no tienen que andar esperando que les responda en la caja de comentarios de YouTube, ¿verdad? También pueden salir en YouTube, ya sea que me hagan la pregunta o me piden un saludo, ¿verdad? Si me piden un saludo, pueden salir en YouTube también. Esa es la ventaja que tiene, ¿no? Me gustas tú, 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 me gustas tú. Siempre que veo cuatro cabezas de Kakashi Lo agarro y me guardo el reemplazo Para otro que salga mal Bueno, como solo me quedan dos Tengo que tener cuidado acá Porque me quedan cuatro reemplazos todavía Bueno, este salió espantosamente mal A ver si lo podemos acomodar Bueno, cuatro cabezas bien Vamos al último Vamos al training room Y le vamos rando nomás Este evento termina hoy por lo que veo La verdad sinceramente yo no voy a participar Y aparte tengo Tengo muy poco oro Aunque quisiera participar Tengo muy poco oro, ¿ok? Te digo por las dudas Aunque quisiera participar Bueno, ¿qué más podemos hacer? Arena, ¿cierto? Arena, ¿cierto? No le vamos a ganar ninguna pelea La verdad, está mamadísimo Este tipo está mamadísimo Vamos a gastar la stamina mejor Recuerden que está este evento Y ya expliqué que conviene hacerlo Cuando te vayas a dormir Para no utilizar recursos de más Nada más que eso Lo mejor es siempre guardar Y utilizarlo cuando realmente necesites La verdad Tiremos de gratis acá Siempre el mismo consejo acá Por las dudas para los nuevos Más que nada En Job solo vale la pena Minato o Neji Sobre todo Neji Que para mí es el más roto que hay ahí Simplemente es lo que yo creo Al menos Perfecto Vamos a algún ninja medio bajongo Por ahí Que le podamos Completar las daily quests Bueno, lo hacemos a este igual Ahí está Ahora me gustaría subir un par de niveles A ver Yo siempre intento dejar todos mis ninjas 43 Como ustedes están viendo Están 43 o más Si me preguntan por qué Es porque quiero hacerle advance Hasta 43 más adelante A los ninjas Por eso mismo es Para conseguir speed Yo te daría el mismo consejo Deja todos 43 si puedes Vamos a subir 3 habilidades Y esto es extremadamente caro Te lo digo por las dudas Extremadamente caro Sube 3 por día Cuando te pase lo mismo Que yo la verdad 3 por día Sube nomás Solo me falta arena Y lo del tema de acá Ok Vamos a hacerlo entonces Perfecto Voy a ponerla acá Youtube Un segundo gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es simplemente estando logueado, ¿verdad? ¡Perfecto! Vamos a gastar esa arena Vamos ahí No le vamos a ganar ninguna pelea, lo sé Pero les repito, no me sirve de nada a mí Atacar a los de atrás, ¿ok? No me sirve de nada A ver, tengo que volver a escribir la saca Seguimos Ya abrí todas las cajas, lo que nos queda ahora es Ninja School Vamos a Index Y vamos a gastar todos los recursos que tengamos por acá Cualquier pregunta que tengas de juego siempre pregunte a la gente Que para eso estamos, ¿no? Los Mudras Tengo uno de color violeta ahí, ¿ok? Vamos a ver si podemos colocarlo ese A ver acá Perfecto Se lo pudimos cambiar, genial Vamos a Yamanims Y ir subiendo este, que conseguí poquitos de estos, la verdad Ahí está Seculture Mountain Bueno, si me sobra Río Que lo dudo porque lo estoy gastando a la convoca Podremos ir ahí Bueno, acá les decía que ya tengo un video tutorial Pero lo vamos a explicar igual Es cada 20 niveles Bueno, los objetivos, por así decirlo De niveles que te voy a decir Pero El tema de estas estadísticas Si el Speed no van a bajar No te preocupes Por eso cada vez me han escrito en Youtube Y no, no bajan Bien ¿Cuáles son estos requisitos de nivel para que bajen a nivel 1? A nivel bajo son Cada 20 niveles son 21, 41, 61, 81, 101, etc Bien Así que al bajar de nivel Lo bueno es que No solo nos piden menos comida ¿Verdad? Porque al ser a nivel bajo Nos piden menos comida Que a nivel 70 u 80 Sino que también significa Que no se estaquea tan rápido Como por ejemplo Si fuera a nivel 100 ¿Verdad? Al bajar de nivel Nos permite nosotros Seguir subiendo Todas estas estadísticas Y el Speed Que es velocidad ¿Verdad? Que es lo más importante del juego Que ya Repito Hay video tutoriales Tanto de poder Como el Speed Entre otras cosas Que lo van a poder ver todos ahí Literalmente me quedé sin ideas Debe traer video tutoriales Sinceramente Traje todos los video tutoriales Que pude traerles Sinceramente Bien Vamos a terminar con esto Y seguimos con otra cosa Perfecto Sigamos Vamos a Nishazaga Que aproximadamente 70 u 80% Más o menos Mi poder total En mi cuenta Viene de acá Literal Así que si gente Hay eventos donde puedes conseguir Golden Que significa dorado De estas marcas Vale la pena participar En ese evento Yo al menos Siempre que tenga oro disponible Lo voy a hacer al menos Si es que tengo oro disponible Si no tengo oro disponible No participo ¿Verdad? ¿Qué se le va a hacer? Bueno Acá podemos sacar rojo Si de al lado Que tenemos una tirada gratis Podemos sacar dorado ¿Verdad? Tiremos el gratis A ver si sacamos un dorado De casualidad Acá Lo dudo mucho Pero bueno Más vale probar Y bueno Si no Si no Si no podemos activar ninguno Podemos subir Startup Significa subir Estrella ¿Verdad? Ahí dice Startup Y acá dice Startup Bueno vamos a subirlo entonces Bien Vamos a la bestia con cola Está ahí les veas en inglés Revisando siempre el Destiny ¿Por qué? Porque nos pueden dar Por participar en el torneo O por victoria La cual si cumplir Los requisitos de victoria ¿Verdad? Cada vez que van a ir dando Más con el tiempo Bien Este ataque aparte Da muy buen poder Muy muy buen poder De hecho vamos a subirlo justo ahora Me dio 115k entre estos dos Pero la mayoría viene de este de acá De ataque ¿Verdad? En tier 16 actualmente Bueno el resto del río Lo vamos a gastar en convocar Hasta que por lo menos No pueda subir más la convoca Sinceramente Eh no sé En Sasuke Me dio paso Un solo nivel Para que ustedes vean Lo extremadamente caro Que es esto ¿No? Carísimo la verdad ¿Vale la pena? Uf Si lo valdrá Vale recontra la pena Mano Recontra vale la pena Cualquier convocar Que no sea la primera Vale la pena Si no más se lo digo Cualquier convocar Que no sea la primera Que es la más fácil de conseguir ¿Ok? Eh Veamos si nos falta más Algo más por hacer Este Yao no le podemos ganar Por cierto Eh Mañana Calculo que mañana O pasado mañana Lo más seguro que mañana Llega a los 15 millones de poder Yao Bien ahí Empezamos a mejorar un poquito Pero ahora Actualmente subir el poder Está medio complicadillo La verdad Está medio difícil Está mamadísimo Bueno Me quedó algo más por hacer Esto está en cooldown Agrega los activos De su servidor acá Bien Y acá Si me vas a preguntar ¿Qué vale la pena? Yo creo que lo que más vale la pena Sinceramente Para mí es esta caja de acá Para conseguir los ninja Esto que te van a servir un montón Después Eh Bueno Recutarlo Esto no está mal Esta caja tampoco está mal Bueno Los tools tampoco están mal La verdad Pero bueno Más o menos eso Bueno Ahora Para ir despidiéndonos Vamos a dejar una pelea por acá Como siempre Para que vean una pelea Por lo menos Bien con mis mejores ninja ¿No? Bueno En la descripción Debo dejar el link de escarajú Mis redes sociales Códigos, grupos, whatsapp Mi canal de twitch Donde todos los días Se streameo Entre las 8 y las 9 de la noche Horario uruguay argentina Cualquier comentario Duda, sugerencia, crítica Todos bienvenidos a la caja Comentario de youtube Si te gusta este tipo de contenido Me quieres dar una mano Para poder llegar a más personas Por favor dale un buen like Su crítica En paréntesis Con la opción Toda Recuerda que todos los días Subo contenido diario Tanto de este como de otros juegos También te invito a ver a mi canal Lista de reproducción Se llama como título Este juego Legendary Hero Revolution Van a encontrar Vídeos, revídeos de personajes Vídeos tutoriales para los nuevos Para que no cometan ningún error Tienen que pasar un servidor de cero Y vídeos gameplays Desde el día 1 hasta el día de hoy Enumerados y en orden cronológico Recuerden que hago directos Entre las 9 y las 10 de la mañana Horario uruguay y argentina Todos los días Si no llego a cumplir con ese horario O no hago directo Es porque me surgió algún problema Como por ejemplo ayer El tema de cortes Sí, cortes de luz No pude hallar una lástima Así que pido disculpas Eso fue todo gente Los quiero muchísimo Hasta mañana Bye bye